Bueno, señora consejera, este Parlamento en octubre del año pasado dio un mandato, por así decirlo, no es un mandato, pero de alguna manera habría que interpretarlo así, un mandato democrático al Gobierno para que realizase un informe sobre la situación de la naval en tres sentidos. Por un lado, que estudiase y respaldase una intervención pública, por otro lado, que fuese un informe completo, es decir, que abordase los puntos de vista jurídico, económico e industrial, y por otro lado, que fuera un informe que permitiera articular una alternativa real para la naval. En menos de tres semanas, su departamento presentó un informe parcial, incompleto y repleto de obviedades, e incluso con algún error jurídico, que no da respuesta a este mandato desde el punto de vista de nuestro grupo. Y la realidad es que este informe jurídico, nuestro grupo lo venía demandando desde que el tema de la naval saltó a la palestra, es decir, ya hace prácticamente dos años. En octubre de 2017, el 9 de octubre de 2017, registramos una solicitud de información pidiendo, y leo textualmente, copia de los informes jurídicos elaborados por el Gobierno vasco que hayan servido para definir la postura del departamento en esta materia. No hubo respuesta. En mayo de 2018, en concreto el 25 de mayo de 2018, registramos otra solicitud de información diciendo, ¿existe algún informe o dictamen jurídico elaborado por el Gobierno vasco de cara a definir el papel de su departamento en cada uno de los posibles escenarios a la hora de inclinarse por una u otra línea de trabajo? En caso afirmativo se solicita copia de los citados informes. No hubo respuesta una vez más. Esta respuesta, que sí hubo, la callada, nos pone sobre alerta a la forma en la que se pudiera haber elaborado este informe, que sí se presentó y que, sin embargo, contradice el sentido en el que se le pedía el Parlamento. Eta gure salantzak, ez dira bakarrik nola egituratu den, txostenau, baizir, eta nortxuk hartu dute parte horretan, eta sergatik egituratu da horrela eta ez besteera batean. Suk, akarraldi batean, uste dute kasanova jaunake egindako ahosko galdera baten ondorios, esan zenuen, suzenbidean, empresa, ekonomian eta leian, aditutako profesionalak parte hartu zutela, txosten horretan, eta bertan, irizpide juridiko, ekonomiko, administratibo eta industriala ematen zela, txosten honetan. Huk uste dugu hori ez dela egia izan, eta horreze batik, galdetu nahi dizuegu, benetan nortxuk hartu zuten parte, zen izan den egituratze edo egiteko prosesua, zen bat kostatu duen, zuek egindako txostena, eta ze irizpideak, edo ze direktrik eman diren txostenau egiteko. Eta, asiera batetik egiteko, horiek dira nere galderak. Otsando, bat batetik egiteko. Bueno, jo, senora consejera, no me queria centrar tanto en el contenido del informe, que tamén lo haré, sino que inicialmente le eche unas preguntas sobre las circunstancias, o digamos, sobre las formas del informe, porque si no nos detenemos en las formas, no vamos a entender bien cuál es el contenido. Después de año y medio, sin que hubiera ningún solo informe jurídico, o por lo menos sin que se nos entregase a los grupos parlamentarios que lo hemos pedido, de repente en tres semanas aparece un informe. Que no haya habido un informe jurídico que sustente las decisiones y, digamos, las posturas adoptadas por el gobierno durante año y medio ya en sí mismo es preocupante, sobre todo cuando estamos hablando de una materia que precisamente lo que tiene es una complejidad jurídica más que evidente. Pero de repente, como digo, aparece un informe en tres semanas, un informe de siete páginas, siete páginas, que ventila una cuestión complejísima en siete páginas, de las cuales solo el último párrafo, tres líneas, dan respuesta a lo que decía el Parlamento. Y es la quinta conclusión, que es que habría el análisis de diversos apoyos para un nuevo proyecto sucesor de la actividad actual. Efectivamente, que habría el análisis. Lo que se le pedía al gobierno es que hiciera ese análisis. Que hiciera ese análisis de qué posibilidades, qué vericuetos legales dentro de la jurisprudencia existían para que efectivamente un nuevo proyecto sucesor tuviera viabilidad. Para eso, el informe debería haber tenido una complejidad técnica de la que carece. El informe no hace ninguna referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No hace ninguna referencia a las directrices del Tribunal General de la Unión Europea. No hace ninguna referencia a los posicionamientos de la dirección de la competencia de la Comisión Europea. Ninguna referencia. Es un informe sin ninguna referencia. Y quienes hemos tenido que hacer en su momento informes técnicos sabemos que precisamente la credibilidad del informe le harán las referencias. No tiene ninguna. No tiene ninguna. Y claro, así se hace un informe en tres semanas, claro, lógicamente. Es un informe para salir del paso. Yo, usted se enfadó cuando dije que era un informe de parte. Pero es que es lo menos que se le puede decir a este informe. Porque luego analizamos el contenido y nos encontramos con que las dos primeras conclusiones son obvias. Son obvias. Y es que el marco jurídico de ayudas de la Unión Europea es complejo y es complicado. E impide ciertas ayudas a ciertas empresas. Por eso ya lo sabíamos. Esas dos conclusiones son obvias. En ese análisis se emplean cuatro de las siete páginas. Otras dos páginas se emplean en analizar las circunstancias derivadas de que Construcciones Navales del Norte sea una empresa que en su momento perteneció a la SEPI. Y por lo tanto, como la SEPI hizo un proceso de ayudas de Estado, podría estar sujeto y por lo tanto podría estar dificultado el ayudar a esa empresa. Nuestro europarlamentario fue a la Comisión Europea y les preguntó directamente si había algún problema. Y se lo dijeron claramente. No. Construcciones Navales del Norte es una nueva empresa privada que no hereda ninguna de las obligaciones que tenían los astilleros de la SEPI. Y además, los astilleros de la SEPI que sí heredaban esas obligaciones habían prescrito ya en 2015. Porque eran diez años máximo de ayudas. Por lo tanto, otras dos páginas emplea el informe en una conclusión, en una conclusión, que es la conclusión de... Y es que resulta altamente improbable que se pueda considerar factible en las actuales circunstancias un nuevo apoyo público. No es cierto. Esa conclusión no es correcta. Y ya la misma redacción es altamente improbable. Si es un informe jurídico es para que nos diga si es posible o no. No si es altamente improbable. ¿Qué precisión jurídica tiene el concepto altamente improbable? Pero además, la última de las conclusiones que nos queda, la conclusión C, incluye un juicio de valor que para mí es lo más preocupante de todo. Y es, y se la voy a leer, En este momento no parece que las ayudas que pudieran concederse a la sociedad puedan encajar en el principio del inversor privado ante el indiciario poco interés que han demostrado los agentes privados. ¿Qué tipo de análisis jurídico se puede hacer ante un indiciario poco interés de los agentes privados? Si no estamos analizando si hay inversores privados interesados o no, lo que nos planteamos en un informe jurídico es, en el caso de que los haya, hacemos esto. Y en el caso de que no los haya, hacemos lo otro. ¿A quién hizo el informe? ¿Por qué sabía que había poco interés de los inversores privados? ¿Qué tipo de análisis estaba haciendo? Si ni siquiera es un análisis industrial o económico, Aquí lo que sucede es que, y por eso le he preguntado quién hizo este informe, este informe lo hicieron los servicios jurídicos del departamento para salir del paso ante una demanda que hacía el Parlamento. Este informe jurídico, y usted ha dicho que ha habido varios expertos, no hay más que ver el pie de página para ver que lo hizo Pérez. Pone aquí, el mail pone Pérez. Pérez. Lo hizo un funcionario o funcionaria, Pérez, a quien compadezco, porque obviamente cuando alguien le va a Pérez con menos de tres semanas a pedirle un informe jurídico para respaldar, para respaldar, no la adquisición pública de la naval, sino para respaldar y justificar que en año y medio el gobierno no haya hecho nada, pues yo compadezco a Pérez. Yo compadezco a Pérez. Es un marrón tener que hacer un informe de siete páginas para justificar la inacción y la falta de compromiso del gobierno en todo este tiempo. Y desde luego, este informe, luego encima, se utiliza como el clavo en el ataúd de la naval para decir no podemos hacer nada más. La responsabilidad de este informe, porque es que a mí me resulta muy difícil no comparar este informe con el que presentó la plantilla, el comité de empresa o uno de los sindicatos, como contrainforme. Curiosamente, un informe hecho por un gabinete jurídico, experto, 21 páginas, todas las referencias legales que se quieran, para precisamente analizar todos los vericuetos jurídicos que tiene esta compleja cuestión. Pero no voy a hablar de este otro informe porque el que nos interesa es que hizo el gobierno vasco. Y aquí lo que tenemos que decir es que la responsabilidad no fue de Pérez, fue de quien encargó a Pérez hacer este informe. Y quien lo encargó, lo que ha hecho es mantener una posición política cambiante, que sin embargo en año y medio no ha tenido ningún sustento jurídico. Han pasado ustedes de decir que las ayudas no eran posibles a decir que eran posibles pero no con participación pública. Después han dicho que con participación pública sí, pero con menos del 50%. Pues mire, el informe de Pérez no habla del 50% en ningún punto. No dice ni si es más o menos del 50% la participación pública posible. No lo dice en ninguna de sus conclusiones, en ninguna de sus consideraciones. Y a mí me gustaría que por lo menos en el tiempo que queda, que yo no sé cuánto tiempo le puede quedar a la naval, al menos rectifiquen y hagan el informe que les pidió el Parlamento. Que no es tan difícil porque si tienen ustedes personas expertas en la ESPRI, en PIMAR, en la Comisión Europea, pues hagan un informe correcto. Es lo mínimo que puede hacer. Es lo mínimo que pueden hacer para dar una respuesta a un problema que preocupa a un montón de municipios, que preocupa a toda una comarca, que preocupa de forma unánime a este Parlamento, porque si no, este Parlamento no se hubiera pronunciado como se pronunció. Y lo que sí le pediría es que nos aclarase cuál ha sido el proceso de elaboración de este informe y si tienen intención de hacer alguno un poco más decente, sin desmerecer al de Pérez, obviamente. Nada más, muchas gracias. Bueno, suele decirse que la ironía no se nota en la radio y parece que tampoco se nota en el Parlamento. Yo he utilizado el símil de Pérez, o el apellido de Pérez, que es un señor o señora a quien no conozco, para dejar en evidencia algo que usted no ha contradicho en su respuesta. Y es que este informe no ha sido hecho por personas expertas de diferentes ámbitos, ni del derecho, ni de la economía de la empresa, ni sobre todo de la competencia. Ha sido hecho por los servicios jurídicos de su departamento. Eso, eso, en sí mismo, no es ni bueno ni malo. Y no seré yo quien ponga en tela de juicio los conocimientos y capacidades de quien lo haya hecho, porque, primero, como digo, no la conozco, no lo conozco a quien haya hecho esto. Pero lo que sí tengo claro es que es una materia tan compleja que, como ya ha dicho el señor Casanova, los servicios jurídicos de su departamento no tienen capacidad de abordar. Porque es una materia mucho más compleja y que excede de esas capacidades. Sí le puedo decir, sí le puedo decir que no en su departamento, pero que, efectivamente, como antiguo funcionario, a muchos trabajadores y trabajadoras públicas nos ha tocado ser perece en algún momento. Y por eso sé de qué hablo. Por eso sé de qué hablo. Digo no en su departamento, para que no se sienta nadie aludido tampoco. Si hubiera personas de la ESPRI o de quien sea, que evidentemente en la relación de años que mantienen con la Unión Europea hubieran hecho bien su trabajo, a quien hizo este informe le hubieran dicho lo que la Comisión Europea ya dijo claramente, que Construcciones Navales del Norte no está implicada en ningún tipo de proceso de incompatibilidad por haber sido anteriormente un astillero de la ESPRI. Si hubieran hecho su trabajo, que efectivamente coincido con usted, en que son perfectamente capaces de hacerlo, su interlocución entre la Unión Europea, hubieran puesto en este informe que no tiene nada que ver Construcciones Navales del Norte con las ayudas que recibió la ESPRI. ¿Por qué entonces lo pusieron? ¿Por qué entonces lo pusieron? Yo sigo compadeciendo a quien se llame Pérez, porque no ha tenido que hacer un informe solamente para evaluar o respaldar o no respaldar en este caso la entrada del gobierno en la naval, sino para justificar un año y medio de actitud cambiante del gobierno, que empezó con la declaración aquella del Endacay, en septiembre de 2017 y acaba o sigue ahora donde hemos pasado de no poder entrar a poder entrar pero solo parcialmente, luego parcialmente pero menos del 50%, luego menos del 50%, pero sí hay inversor y así seguiremos cambiando. Y ustedes han querido hacer un informe no solamente que dé respuesta al Parlamento, sino que justifique todo lo anterior. Y no es posible, eso no es posible. Coincido con lo que han dicho algún portavoz de que aquí se ha estado jugando con los conceptos y con los informes. Se ha estado jugando y no para bien. Se ha tratado de confundir y ya se ha dicho ayudas con participación pública. y eso no es lícito porque evidentemente en una cuestión tan compleja se corre el riesgo o quizás eso es lo que se pretende de hacer ver que no es posible una cosa que sí es posible con un ámbito jurídico que no corresponde. Una cosa es la participación pública en una empresa y otra cosa es las ayudas que se den a una empresa tenga o no tenga participación pública. Del mismo modo que se ha jugado con confundir las fases. No es lo mismo la fase de compra de activos que la fase de puesta en marcha de un proyecto futuro. Son dos fases totalmente diferentes. El gobierno vasco puede comprar los activos que estime oportunos en fase de liquidación o no de liquidación. Otra cosa es que se ponga en marcha un proyecto empresarial que efectivamente si tiene ayudas públicas tendrán que ser sometidas al arbitrio de la Comisión Europea obviamente como ya dice su informe. Y se ha intentado confundir ambas fases y eso no es de recibo. Mire, el contrainforme al que no me he querido referir dice que la intervención pública no solamente es posible sino que incluso es posible en un porcentaje mayor que el de la iniciativa privada en términos cuantitativos. Léanlo por favor. Léanlo por favor. Y traten de aplicarlo. Hagan un nuevo informe con gente experta como dice el señor Casanova gastense el dinero porque este informe que preparó el sindicato CAT ha costado 10.000 euros. No más. Siete veces menos que el de los perritos.